Año del 71 La fecha no se le olvida Porque Dios lo trajo al mundo Hablo de mi compaverna Baca, California Sur En mi mente te he llevado A una gente concorrido Para ti va dedicado Allá en Tajo Malomira Lo acompaña el compa CF En el celular decían Tres de día y cuatro de noche El freeway sin comentado De norte a sur lo recorre La suerte lo ha acompañado Pues al peligro se esconde Tiene un hermano en la cárcel Allá en la grande lo tiene Esto y más pueden pasarles A los que albis nele entre Allá en Tajo Malomira Lo acompaña el compa CF En el celular decían El cliente bus no responde No te lo hará ¡No te lo hará! No te lo hará No te lo hará Por ti va de mi amor